Bueno, miren, con los insoportables vengo ya ahorita, tal vez los aguanta don César ahí en el carro. Tal vez nosotros aguantamos a don César. ¿Quién es don César? Don César es el señor que la va a bajar del carro por insoportable. Sí, primero a las camas. Aquí estamos arrevesados, primero nos cambiamos y después nos bañamos de cabeza. ¿Ven que nosotros todos hacemos arreveso, hermano? ¿Qué premio el que le dio el señor, don César? Me cae el nombre, me cae la lotería, me saqué con estos bichos yo. Agradeciéndole a cada uno de ustedes por vernos, por apoyar estas causas. Agradeciéndole también a don César porque nos ha vendido una de las camas. La otra, pues ya vamos a explicar, es una donación de un amigo también, de Sonsonate. Y también nos va a proporcionar el transporte. Así es que muchísimas gracias a don César. Y carpintería Zumba, mire, cuando quiera muebles. Le vamos a ir a enfocar, pues. Mire, cuando quiera muebles, ve, aquí están, miren, ve. Distribuimos a toda la zona de Cujutla, Guaymango, Platanares, Ataco. Todo, donde quiera, todo, donde quiera. Y ese ropero ya está casi hecho, ¿no? Está terminado, allá arriba está terminado. Miren qué bonito, aquí está el armado. Miren. Para que vean que no es broma, este es de cedro, va. Bueno. Dele, yo les ayudo. Vamos, vamos, equipo, díganle. Vamos, equipo. Bárbaro, don César, así quería encontrar yo a alguien fuerte. Vamos, vaya, don César, ya le salió, mire. Marvin, alcanzame el colchón. Dice que quiero ser dueña de esta casa. Está bueno. Está bueno. Seguro que se va a ir pasando. Mi amor, ¿qué pasó, niño lindo? Este. ¿Quién es? La llave, supuestra que está allá. Pásame la colchoneta, presa. Ya va a subir esta. Ah, va a subir esta, mamá. Mira, ya las, niños, lindos. Niños, lindos. En la dramatización. Ya destruyó varios, estábamos cuidado. Ya destruyó varios aquí en Guaymán. Y no uno, sino varios. Qué bonito le quedó el marco a esta. Bien bonita quedó. Bonita, bonita quedó. Así iban a hacer la doctor. Hasta que ella la repararon. Ajá, es que, es que, es que como esta, esta, grande es la de la que está donando un suscriptor. Y aquella la regalaron. Ya nos vamos a caber. Bien, a la orilla nos vamos nosotros, papá. Su misión, su misión ahora es soportarnos. Dura ambición. Esa es dura ambición. Ahí quedó. Ahí en las orillas de las camas. Eso, eso me gusta. Aquí voy a dejar, aquí voy a dejar esta. Amor, ahí está. Yo voy a sacar algo de lo que quiero probar. ¿Ah? Con tu, ¿quieres probar? Oigan, yo a veces quiero probar. Te enseñaré. Este es... Este es... ¿Vale? Este es alcohol no lenta, pero con agua, este, esterilizada. ¿Oxigenada o esterilizada? Ahí la pueden ir deteniendo. Don Javier, los víveres, ¿dónde estamos los ahí? Sí, en verdad. En la rueda tapamos, ni los víveres, en las orillas. En las orillas. Ahí no son los víveres. Aquí están los víveres, de subida la estresa, que subo más de todas las puertas. ¿Cómo? No, no lo fui a ver. Está terminado, es de entrada. Voy a ver el ropero. Aquí está, tío. Voy a enfocar estos cipotes, mira, vamos a enfocar al cipote lindo que hice la... Quiero ver el ropero que tienen aquí. Ah, Esteba. ¿Y se pueden enseñar a hacer camas ustedes? Qué bonito. ¿Y para qué es cedro? Sí, todo cedro. Qué bonito este es el ropero. ¿Cuánto vale el ropero? ¿Cuánto vale vos? El relo tiene en el parque. 300. Chulo, chulo, puro cedro. Ese ropero es eterno, mira. Nosotros tenemos dos en la casa. Tiene tres cuerpos. Tienen como 20 años de estar ahí. Sí, está duro. Bien bonito. Vaya, cuando quieran ver productos de madera. Roperos, camas, chineros, tocadores. mira que chulo ropero que está de cedro de cedro de cedro rosadito es bien chulo me fui a pentear el hijo de don Zumba como que don Zumba don Zumba Zumba es la que verá de eso no podemos hablar Monroy Zumba hoy falta preguntar donde es la cosa vamos a llegar al enganche de los guardados y vamos a preguntar calles San Andrés o San Martín dijeron San Andrés pero vamos a preguntar en el enganche tal vez hay alguien ahí yo más me imagino que es por la escuela yo más me imagino que por ahí pero vamos a preguntar en el enganche vamos a repartir la ayuda y cabal nada nos vemos este rato los mejores nos vamos aquí ay los mejores es que me quiero ir con don Alirio ¿por qué no decir que quieres ir a la parte de don Alirio mejor? Jaime ya no te consiguió la dirección tal vez me pasa un poquito de inteligencia me estás diciendo tonto me estás diciendo tonto oh ya mira vamos amores el niño lindo saludos a mi no dejaron nada en el carro ¿verdad? ¿no dejaron nada en el carro? no ¿me a sellar? la galleta en la trasera si ahí va ahí sale la dignidad del marín si amores ese carro lo hubieras metido acá mira con prensa no están pasando tanto no están pasando tanto eso sí echame la llave en tu cartera por favor gracias miren ah sí ah sí sí dale con todo don César que dice Marvin que quiere que me vaya a faltar este amigo que dice Marvin que se quiere ir en la cabina jeje ah no puedo va a pasar la huera que le gustan los huevos este es mal agüero dice oiga don Alex dale 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 ya va con el segundo video hermano una perdición de esas comestibles dale 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 mira este don Alex no me pudieron tocar otros hipótesis más vuestros ni nada hijo es lo que hay es lo que hay don Alex no me pudieron premiar con otra gente no me callan me pudo Mayra así que bárbaro me ayudaste por servido y es lo único que hay bailo me estaba apetando mi mano bailo dije si el Alex le mandó esto le hizo que el Alex es 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 que el Alex no hay nadie no hay otro no hay otro que el Alex es de la iglesia cristiana dice Jaime y cual iglesia cristiana pero en que calle en que calle Necesita ver en qué calle Voy a llegar mejor que eso de ir Texteando, así me pudiera quebrar la jeta Ahí nos van a fumigar Vaya, esa es una de las Medidas que hay aquí en todas las salidas Y entradas del pueblo Nosotros vamos aquí ahorita, vamos entrando Es la calle de la escuela, pregúntale Si me echan el zapato En la bota esta de mani Bañela Mira, ¿y qué cantina de eso? Este es Curiagua Curiagua, ¿Casi lejía? ¿De dónde? ¿Cuál calle es? ¿Es la calle de la escuela o la calle Santa Elena? Abajo de la escuela Ah, vaya, pues sí, de la escuela de San Andrés En la iglesia de tu pastorela, hermano Carlos Ah, ya sé dónde De preguntar, sí, exacto Miren, miren, cómo sanitiza don ¿Cómo se llama usted, don González? ¿Cómo se llama usted? Bueno, bueno, ahí estamos Ahí estamos, llamo Va, pues Vamos, González No le quiso ser famoso, va Aquí vamos, ya Pasamos un perreazo por esta zona, hermano Por aquí Aquí donde compramos ropa, ve Aquí es Simán Aquí entiendas la bendición, ve Aquí es Simán ¿Cómo se llama? La bendición Hey, Mati, se me arruinaron los zapatos Ah, de verdad Ah, caray Está ahí un audio No, pero acá es ya, hombre, no, la guía Hola ¿Qué va a querer? Yo pegué cariño, era ese y luego ya No, pero guístele adelante Es que Marvin ya va Ah, no No, como que lo conozco ¿Qué? No, pero dale Yo no quiero Ah, pues ahí guardártelo Y ya lo vamos a tomar Vale, vamos de camino entonces, niños y niñas Pero de hoy encontremos rápido a los ancianitos Exacto Gracias a las personas que están haciendo posible poder llegar hasta donde vamos Vamos a hacer una super misión Y yo ser necesario estrictamente Porque la gente no hubiese gustado Yo soy super chica Oígala González A la izquierda ¿Ah? Qué bárbaro A la izquierda, ¿ah? Vos sos la linterna verde Solo alumbrano, ¿no? Le queda la maravilla, ¿eh? Sí, claro ¿Viste cuál es? Aquí es, aquí es Cantón San Andrés Jurisdición de Guaymango Este, aquí fue donde se cayó Jaciel, miren Aquí fue donde se cayó Jaciel Por aquí hacían los jaripeos, ¿ah? Jaripeos, así Por aquí van a dar cien puntos, bien por ahí ¿Qué es? ¿Por qué se siente por aquí, yo, mano? Ahí está pendiendo la leche Mira, mira las putes de esta vaca, ¿ves? Parecen las mías Jualada Jajaja Toma Toma Jaja Está muy bonito Jaja Y vamos a ir a Martin, por ahí, un hatero Aquí no hay macho Aquí no hay todo Mirá aquella blanca, mirá Mirá la blanca, qué bonita yo soy esa negrita porque a mi siempre me gusta estar sola esa negrita soy yo usted tranquila y yo estoy marvin rogándose hablando pero este se ve macho es que los animales los animales no están tan efectuosos tiene que salir medio ahí me disculpan por el movimiento pero la calle es un poquito de regoza ya tantos años de grabar don Alirio todavía no puede sostener a su bien esta es ingrata así y viera como voy aquí bien martirizado mira bien pero si se cae en un alirio no hay ningún problema aquí el problema somos nosotros usted ya vivió hasta más que yo quizás esta mujer ya vive hasta más que yo no porque la vida no se cuenta en años y vos la vida que llevas ahí está vos hermano la vida que llevas vos no me puedes juzgar porque hemos andado paseando en los mismos lugares cuántas piscinas hay aquí pero estos toyotillas y que no se quedan bueno vamos a despedir de este si entra lo vamos a ver en el próximo no les olvido una cosa bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos todas sus bendiciones y hagan bien y no miren aquí miren ese árbol que bonito es verde este ve verde este ve verde 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 ahora estaba para descantar los pajaritos marvin como ya llovió y eso sí estaba al agua miren que yo vía alegre igual que las flores y eso sí